bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de return of the saiyan un nuevo juego de dragon ball tipo rpg que la verdad que está bastante bien y en este vídeo voy a enseñar cómo tenéis que registrar o vale para que lo probéis y juguéis de chill y también pues cómo descargarlo y qué es lo que hay que hacer en este juego al principio así que antes de nada pues importantísimo que dejes tu like fachero que dejes tu suscripción obviamente para que te notifique de absolutamente todos los vídeos y estés al tanto siempre de absolutamente todo sobre el legend y demás juegos de dragon ball bien lo primero es lo primero que hay que hacer que hago en este juego que hago bueno lo primero es darle a registrar vale aquí arriba aquí arriba a la derecha vale y lo siguiente lo más importante vale es que pongáis en la referencia del código vale ponéis black fix vale ponéis ese código promocional para que os den de premium 13 días vale o sea vais a ser premium en el juego sin tener que pagar nada durante tres días así que si lo vais a probar el juego y tal pues va a ser el premio así que stocks automáticamente tenían que haber puesto de código en vez de black fix tenían que haber puesto stocks automáticamente bueno y bueno y bueno pues ya rellenaríamos los datos no el acuerdo name que no sé si me va a dejar el nombre o me lo habrán pillado el password que yo voy a poner todos y con calzoncillos confirmando todos y con calzoncillos mi email pues voy a poner mi email aquí está vale pregunta opcional esto vamos a poner google y el servidor vale el universo supreme vale pues es el servidor que ellos tienen pero en un par de días el día 11 van a abrir un nuevo servidor que es el servidor de bills así que realmente si os vais a registrar pues seleccionar de bills no es el servidor nuevo para poder jugarlo yo de todas maneras me voy a unir yo me voy a unir al antiguo no y el nombre que vais a tener en el juego pues yo voy a poner black fix también y ya está ya estaría el registro no y luego más abajo pues tenemos que elegir un personaje vale tenemos personajes que son de daño como drunks gohan también es de daño vegeta estanque y half y half esto imagino que serán como híbridos vegeta y goku tenemos a bulma que sería la support dende support tanque majin bu y piccolo que también pues sería un tanque obviamente pues elegir el que más os guste yo en mi caso me voy a ir con el tanque de majin bu vale y bueno pues aceptamos todo esto aceptar todo esto para que llegue vale esto también para recibir un un día más de premio y bueno que os lleguen todos los mensajes porque aquí en este juego van haciendo eventos y tal así que pues lo aceptáis todo no y obviamente pues le dais a registrar vamos a darle y listo vale ya estaríamos registrado te mandaría pues una confirmación a tu email y ya podríamos loguearnos y simplemente pues aceptaríamos el email que nos llega al correo y luego ya pues le daríamos básicamente a loguearnos en el cual pues pondríamos nuestro nombre pondríamos nuestra contraseña y le damos al oji y aquí ya pues estaría y registrado vale chequear aquí que pone en vuestro acuerdo pues en vuestro nombre no y luego básicamente tendríamos que darle a download el vale le dais aquí que es descargar vale arriba a la izquierda aquí y bueno pues tenéis que lo podéis jugar en windows lo podéis jugar en apple o lo podéis jugar en linux yo en mi caso pues lo voy a jugar en windows y luego tenéis pues si sois de estado si sois de europa vale pues le dais aquí si queréis descargar lo que esté comprimido el programa porque es un programa que hay que instalar el juego pesa poquito pero como unos 300 megas o sí y o directamente el es el instalador vale y luego pues si jugáis en eeuu jugáis también por la tan y tal pues descargar el de us bueno yo en mi caso pues el de up voy a descargarme pues el zip y ya estaría y ya una vez que lo hayáis instalado lo hayáis descargado y lo hayáis instalado ya os digo un instalador que le dais y o lo instala automáticamente el juego o descargáis el archivo comprimido vale que ya estaría el juego instalado y tal si lo descargáis en comprimido y luego pues nos dice que seleccionemos nuestro idioma pues en español mira este goku fachero el fachero el fachero y luego básicamente pues ponemos nuestro nombre y ponemos nuestra contraseña vale y ya pues nos meterá al juego vale aquí nos dice vale que nos han regalado pues tres tres días de premio vale bueno y un día más por básicamente activar las notificaciones que nos llegan a nuestro correo si hacen algún evento alguna cosa que nos notifiquen no entonces bueno pues le damos a ok vale y aquí ya empezaríamos nada de locos se prende este en teoría vale pues sería sería el juego vale voy a ajustarlo para que lo veáis mejor y me he puesto por aquí para que se vea algo mejor fijaros arriba justamente a la derecha pues digamos que tenemos nuestro inventario vale y bueno dice que tienes una nueva misión ok bueno bienvenido al tutorial los botones para mover al personaje vale listo entiendo que a la fecha a las flechas efectivamente podemos moverlo nada de loco bueno uso esto me vas a dar algo mi hijo dice te has despertado por fin he estado durmiendo durante mucho tiempo te encontré en la selva debes haberte golpeado fuertemente la cabeza recuerdas algo en realidad no muy bien listo vamos con todo vale bajamos no podemos bajar y aquí lo he ajustado para que todo se vea mejor y en teoría vale pues aquí nos dicen las misiones que dice que bueno que hay que poner un equipamiento entiendo que hay que equiparnos por ejemplo con las botas a majin buh no vale así en teoría está equipado vamos a ponerle los guantes vamos a equiparnos con los pantalones y en teoría con la capa vale y ya pues básicamente me habríamos completado la primera misión ok y vamos a completar la segunda y luego la siguiente misión que nos dice ahí pues básicamente nos dice que bajemos a al sótano no bueno entiendo que ese es la casa vale así que regresamos con nuestro majin buh ok y aquí ya pues si podemos bajar al sótano y ya está ya está ya estaría la misión completada y ahora nos dice que básicamente matemos a la rata que bueno básicamente yo lo estoy jugando con el rato del pc y básicamente aquí darle y simplemente aquí darle al botón del ratón y ya está vale usted ya lo he matado vale que dice que matemos pues ocho ratas nada el exterminador de ratas del pvp que causa el lag vale aquí hay otra dame cosa dame cosa y aquí pues básicamente habría que matarla que si la misión nos dice que hay que matar ocho así que pues de chile las vamos matando son misiones obviamente las primeras bastante fáciles esto nos da algo que no sé exactamente qué es vale ahí se me ha abierto aquí otra ventanita son souls vale nos da cen y que eso el queso el queso y esto no lo podemos llevar a nuestra bolsita no entiendo si vale puede decir creo que lo pillado todo no vale aquí otra rata y esto entiendo que no que nos dará bueno entiendo que nos dará experiencia y tal para subir de nivel la rata la rata la rata que no sé si puedo ya la mata a ver por aquí y ya habríamos matado pues básicamente todas esas ratas y dice bueno básicamente que vayamos donde está el gohan no el que hemos visto básicamente al principio esto entiendo que bueno por aquí se puede explorar explorar no salió puertorriqueño vale vamos a subir para arriba y hay que hablar con aquí ahí nos dice donde hay que darle listo y vale pues gracias por tu ayuda es lamentable que no hayas recordado nada pero espero esto es como cuando goku se dio un golpe en la cabeza y no sabía quién era espero que pronto recuerde este tus recuerdos ahora toma esta bola de dragón siempre me trajo suerte así que tal vez funcione de la misma manera para ti deberías irte de viaje ya nada te retiene aquí y le damos a de acuerdo vale y ahora la siguiente misión pues nos dice que entremos en el gimnasio vale bueno pues obviamente salimos de la casa y está bien porque hay una una flechita que nos indica dónde está ese gimnasio vale esto es como un mundo abierto no vamos a ver y vale pues este sería el gimnasio no dice que entremos así que bueno pues entramos le damos aquí vale listo aquí estamos dentro y dice que tenemos que 40 punching bag y bueno básicamente lo que habría que hacer es darle 40 veces a los sacos de arena que hay en el gimnasio para eso pues simplemente nos ponemos en el medio vale y luego tendríamos que ir pinchando le vale a los saquitos de arena vale aquí le dado a uno y ahí tengo dos hasta que le demos a los 40 saquitos vale básicamente quedar separado y pues ir dándole conforme vayan saliendo le vais clicando con el ratón dame cosa vale pero siempre estando en la casilla del medio vale en la blanca vale 56 por cierto cabe decir que es de bastante ayuda donde dice tutorial info es de bastante ayuda porque dice por ejemplo haz clic en el botón derecho del ratón sobre los restos de las criaturas para abrir el botín es de cuando mates a un enemigo pues le das a ese botón y pues te da las cosas que contiene no dice haz clic en el botón para saquear objetos también puedes arrastrarlos a tu mochila como antes hemos matado una rata y nos ha dado que eso luego dice que vea al gimnasio para entrenar tus habilidades para resaltadas en verde son habilidades en las que tu personaje está especializado simplemente las entrenas más rápido vale también nos dice muévete en la baldosa blanca hacia la izquierda y usa el botón derecho que esto es lo que hemos hecho antes de los sacos de arena vale y ya está eso es lo que nos dice entonces bueno pues aquí básicamente tenéis que ir completando las misiones de lo que el juego pues os va os va pidiendo no os pueden pedir pueden matar enemigos ir a un sitio en concreto no sé recolectar algo en concreto explorar pues algún sitio vale y bueno pues vais avanzando en el juego y vais subiendo de nivel vale así que bueno pues espero que os haya gustado este primer vídeo esta toma de contacto con este juego dejármelo en los comentarios si os gusta el juego si no os gusta si lo habéis probado si no lo habéis probado probarlo ya que os dan ese premio uy un oso el oso el oso el oso el oso vale y bueno pues ir pasándose misiones e ir pillando cositas así que bueno pues lo dicho espero que os haya gustado el vídeo por cierto a la hora de registraros y entrar en el juego dejarme en los comentarios qué personaje habéis elegido si goku vegeta gohan majin bu como yo piccolo qué personaje habéis elegido así que bueno si os ha gustado el vídeo dejen su like facher o dejen su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de returns of the saiyan gracias por haber visto el vídeo adiós